La actividad la genera en realidad cultura de municipio, invita a la escuela y a todas las instituciones secundarias de Rawson a participar por el evento del aniversario de la ciudad de Rawson y la temática es colectividades. A nosotros 752 nos tocó México, entonces debemos generar un stand de comidas típicas, de tradiciones de ese país y estar a cargo de los sextos años de la escuela y coordinada por los profesores de sexto año. Si van a participar, se enteraron esta semana del país que se les asignó, así que tienen que generar los trajes, el stand y las comidas típicas del lugar. La actividad es abierta a la comunidad, es en el gimnasio del colegio 752 y el 14 de septiembre, el día previo al aniversario del día de Rawson y la actividad se hace de 8 a 18 horas.